se llama el disco, yo lo llamo matriz base pero lo importante de esto es que descubro que si yo limpio con Coponopono esa estructura que tiene memorias de repetición de esta u otras vidas y otras vidas entonces lo que se acelera un poco es que vivamos más en paz, más felices y con menos equipaje y carga y memorias de repetición simplemente con... si no estamos 10, 15, 20 años haciendo la misma terapia y la culpa la tiene tu vieja, tu vieja digamos, yo me corré realmente soy psicoanalista, quiero decirlo y yo dije, el día que yo hago Coponopono a mí me echan de APA y de APEBA y bueno, no solo que no me echan sino que ahora muchos me consultan pero realmente les digo la verdad a mí no me importa realmente si lo creen o no para mí funciona y es así en cualquier método que hagan o cualquier información que tengan la ponen en clean, como digo yo la ponen en limpieza y tiene que suceder lo correcto eso es lo único que... y además están siempre buscando afuera, afuera, afuera y me parece que la sanación está dentro de cada uno yo tomo los elementos que trae Mabel pero después me ocupo de hacer yo mis cosas y supongo que mamá es lo mismo y lo que sí quiero decir y ella dice, no hables de mí y lo voy a decir una y otra vez ella tiene algo con la limpieza que yo no sé qué es aunque no haga y diga nada yo estoy aquí y hoy también está mi hija que lloraba para venir porque no tenía que venir porque tiene que hacer su tarea y ella me dijo, ¿por qué yo no puedo ir a limpiar? y sin embargo tiene posibilidades de estar acá o a veces nos juntamos con Mabel y ella te dijo yo tengo derecho igual que vos de ir a limpiar entonces un poco que lo que quería decir era que es importante que cada uno capitalice todo lo que pasa hoy porque tienen los elementos como vieron cuando se hace la vianda para estirar hasta que vuelvan a... ¿se entiende? como para que enganchen esta... son dos caminos, digo yo es que enganchás para limpiar o te quedás agarrado y repetís entonces ahora tienen la posibilidad de soltar realmente y después cuando se olviden tienen que volver a hacer gimnasia porque es como un músculo y lo otro que voy a decir es va a parecer muy burdo pero nosotras nos encontramos así que gracias por estar en mi vida gracias a vosotros gracias a vosotros Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar...